Y dale pa' que veas lo que suba el suré Viajes con familia, lugares, blogs pa' que te enteres Y dale pa' YouTube y activame la campanita Si no lo sabes ven que te lo enseño ahorita Voy a ponerte lindo pa' que te relajes Mira el contenido de Blue Family Layake Activa la campana lo que viene a quemarte Dale pa' YouTube lo que tienes pa' que te enteres Oye que te te, que te te, que te te Pa' que te enteres Pa' que te enteres contenido de Blue Family Layake Hola, hola familia Layake por aquí en un nuevo video Familia, hoy acompáñenme en esta aventura Hoy voy a estar aquí en el mercadito Voy a estar haciendo un inventario Hoy estoy cerrada, voy a estar sustiendo, voy a estar haciendo inventario No voy a ir a la calle a buscar mercancía, estoy llamando para que me la traigan Recuerden que yo les había dicho Que también se puede pedir la mercancía Aunque tengas que pagar un porciento Pero te la traen aquí hasta la casa Y voy a estar sustiendo porque realmente Entre las compras exterior y las compras de aquí Se ha vaciado un poco Sé que hay muchas personas interesadas En saber los precios del mercadito De los productos que tenemos Bueno, nada Comuníquense conmigo por Instagram Y yo les voy a dejar por ahí Las fotos Sé que muchas personas me están pidiendo Ya que por favor Ya ponlo en dólares Para nosotros poder saber A la hora de pagarte aquí y todo eso Hay una persona que está trabajando en base a eso Familia Porque todo yo no lo puedo hacer Saben Es mucho Aunque ustedes crean que no Es demasiado Entonces Pensé que era algo que me habían traído Acompáñenme en esta aventura Voy a estar haciendo un inventario Viendo que toda la mercancía esté bien Y luego voy a estar reponiendo Mucha mercancía Así de paso Ya te vas enterando Vas mirando los precios Vas mirando las cosas que van entrando Así que no te vayas Quédate en este video Y Acompáñame Ya por aquí Estuve recibiendo Les voy a enseñar Estuve recibiendo mercancía Ya estuve haciendo lo que es tema inventario Como pueden ver Solamente me queda por encontrar dos productos Y ya estuve montando lo que es tema Sopitas de red Y esas cosas Familia Por aquí estuve entrando Papel sanitario que no había Frazada de piso Y Cosas así que no había Leche condensada que no había Todo lo demás Como pueden ver Están vacías los estantes Ustedes saben que aquí en Cuba Es complicado rellenar Es complicado Un día vas Y buscas una mercancía A una Mipime Y al otro día ya no hay Recuerden que yo compro las Mipime Pero compro por cantidad No es que me vendan una sola cosa En las Mipimes hay que comprar por cantidad Entonces Solamente se le puede aplicar Al producto que tú compres En las Mipimes Un 30% Si es confitura 40% Si no lo es Dejo esto claro por aquí Porque hay personas que piensan Ay mira Ya compré un ejemplo El aceite Un ejemplo Lo compró En 500 Y lo tiene puesto en 8.50 No, no, no En realidad los puntos de venta Lo que nos buscamos son 50 pesos En los productos 30, 40 No es mucho tampoco Para uno poderle ver esto Yo este dinero del mercadito Nunca lo toco Normalmente lo que hago Es volverlo a invertir Volverlo a invertir Para poder poner un poquito más de producto Es lo que se hace con ese dinero Porque realmente no es mucho Entonces lo que se hace Yo tuve de ganancia Un ejemplo 2.000 pesos Hoy O en 3 días Pues yo esos 2.000 pesos Compro un producto nuevo que no tenga Ya sea una paca de gente Una paca de algo Que me cueste 2.000 pesos Para que más o menos Entiendan cómo funciona Hay muchas personas interesadas En abrir negocios Y me han preguntado Ya que cómo hago Cómo se hacen las cuentas Yo lo he explicado Otras veces Recuerden Que es así No es de otra forma Ya sea quien quiere revender Más caro Lo que sea Ya eso Cuando vengan los inspectores Pero lo normal es Tú le compras a la Mipime Por cantidad Y solamente le puedes aplicar Al producto El 30% Si es confitura El 40% Si no lo es Lo otro es llevarlo todo En un IPV Como ven ustedes aquí Yo tengo mi IPV De todos los productos Cuando la trabajadora Termine el día Se cuenta En el IPV está Lo que tú le entregaste Por la mañana Lo que le fuiste entregando En el día Luego Está Lo que El final Que ella te entrega a ti Que es la cueda cuenta Por la noche Se resta Y eso es lo que se vendió Es así el IPV No es otra cosa Y así tienes la garantía Tú de que tus productos Estén ahí O tengas el dinero En mano Entonces una vez He dicho todas estas cosas Y aclarado Porque hay personas Que se creen Que yo tengo Una Mipime Y que soy millonaria No tengo una Mipime Tengo un punto de venta Que es diferente Yo le compro a las Mipime Y yo lo pongo aquí En mi mercadito Solamente con un 30% Por ejemplo Refresco me costó 180 Lo vendo en 200 Porque además El refresco tiene un tope No es que tú lo puedas vender solamente No, no, no Tiene un tope En el listado Y ese refresco se puede vender Nacional solamente En 200 Tiene un tope Y así mismo pasa con el aceite Con el pollo Y esas cosas Entonces ya familia Vamos a ir Acompáñenme en esta aventura Voy a estar Acomodando unas cuantas cosas Recuerden a mi gente Que me compran por aquí Que pueden pagar En sale en Estados Unidos Y que muchos de los productos No están aquí Los tengo en otro lugar Porque ustedes saben Es un punto de venta No puedo tener el producto Entonces En su almacén Ya están los productos A por mayor Que es lo que ustedes Yo a veces le mando la foto Y no lo pueden ver aquí Y así Así que nada Esto empieza ya Porque si no Tanta muela No voy a adelantar Nada Vamos para Familia Estuve escuchando Unos comentarios Estuve leyendo Unos comentarios De una persona Que decía Que si los youtubers No trabajamos Que debíamos ponernos A trabajar No sé De quién estarán hablando Pero por lo menos Lo que es yo Lo que es yo En particular Si trabajo Y ustedes lo saben Así que nada Para mis personitas Nuevas en el canal Que a lo mejor No lo saben Si trabajo Tengo varios trabajos Así que Este es uno De ellos Y por eso Se los dejo Por aquí No lo sé No lo sé O esta Y ya está. Ahora, vale. A ver. ¿Pero paquetes? Los paquetes normales. Un poco de grito, un poco de queso. Pero si es pesado, ¿es un poco pesado los paquetes...? ¿Este hay 2 libras? ¿Te hay 2 libras? ¡Gracias! ¡Gracias! Y a las personas necesitadas Si la apoyas en su página Pues contribuyes a que ella pueda reunir Su página crezca Muchas personas la conozcan Y vean del trabajo maravilloso que está haciendo Yo soy una de esas personas a las que ya le han mandado caja Ya sea para su familia O para donar Igual que otras youtubers Así que de verdad Te agradecería mucho que pasaras por allí Y que te suscribas a su página Familia, una seguidora se estuvo comunicando conmigo Que necesitaba de mi ayuda Como mis videos tienen tanto alcance Ella necesitaba que yo le diera promoción A una situación que ella tiene Ella está buscando Por aquí les voy a dejar su tarjetita Con número de teléfono Se está buscando una empleada O una persona que quiera trabajar Con un adulto mayor En este caso es una señora Y ella paga por supuesto Ya esas cosas del pago Y esas cosas tienen que hablarle con ella Pero le voy a estar dejando su teléfono por aquí Familia Por si vives en Cuba Y está buscando trabajo Y te dedicas a este tipo de trabajo Que es el cuidado del adulto mayor Pues puedes llamar a este número Y aquí puedes encontrar a lo mejor un trabajo Así que se los dejo por ahí familia Y dale pa' que veas Lo que sube sobre Viajes con familia Lugares blog pa' que te enteres Y dale pa' YouTube Y activame la campanita Si no lo sabes Ven que te lo enseñó ahorita Voy a ponerte lindo Pa' que te relajes Mira el contenido De Blue Family Activa la campana Lo que viene a quemarte Dale pa' YouTube Que lo que tienes Pa' que te enteres Oye que te 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 Pa' que te enteres Pa' que te enteres Pa' que te enteres contenido De Blue Family De Blue Family Like A vaca Vive en El vetado Hace tiempo atrás Su criada por mami Queda ya no es Ahora vive esta de una aventura Con sus hijos y su familia En el fanguito Todos la conocen Como la hija de Anitta Jumbo Una mulata bonita Y con tremendo sandy Well puteste lindo Pa' que te relajas Música 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 Miren, espectacular que está quedando el pollito de este. Bueno, familia, les estoy viendo un poquito, les voy a estar enseñando un poquito, bueno, ya les he dejado unos clips por ahí. Lo que voy a estar haciendo de comer hoy es súper sencillito, un pollito en salsa. Yo lo tiro como quiera, ya lo verán ya. Los pingüis no les gusta nada de eso. Entonces, para ellos les voy a estar haciendo un espagueti con su queso, con su puré. Pero la cookie, ¿tú saben qué es mala de boca? Entonces, voy a estar hirviéndole dos huevitos. Familia, miren. Ahora están viniendo mucho para Cuba estos huevos de exportación. A mí me gusta más el huevo de aquí, el natural. Antes el huevo criollo, que es este color, era un huevo de esos espectacular. Que tú lo freías, lo abrías, y la yema era súper amarilla. Estos huevos, como fin de exportación, no son así. Son huevos normales. Tú los abres y son blancos por dentro, igual con la yemita normal. Pero bueno, les voy a estar hirviendo dos a la cookie para que se los coman ahora, que es más temprano. Van a ser las siete. Porque me da miedo dárselo tan tarde. Entonces ella ahora se va a comer su huevito hirvido. Y está tomando jugo de piña. Sí, familia, resolví jugo de piña. Ese es el único jugo que le gusta a la cuquita. No hay más. Entonces mírenlo aquí, se lo voy a enseñar. Y además, este jugo de piña, no hay quien se lo tome, familia. Esto nada más se lo toma ella. Entonces se lo voy a estar hirviendo dos huevitos. Voy a buscar aquí abajo. Que yo tengo un casito de estos pequeñitos. Y ahí le voy a estar hirviendo los dos huevitos. ¿Está, amigos? Ella está tomando jugo ahora. Y después... ¿Este es más pequeño? ¿Este es más pequeño? Sí. Yo se lo voy a estar hirviendo aquí. Y después, cuando ya esté hecho, se lo voy a dar solo. Ella se lo come solo. Sin nada. Para que se lo ponga a hervir. Y hasta ahí más tarde, entonces, le doy su espagueti. Averlatito no, porque averlatito se va a comer el espagueti. Él le gusta sin puré. Porque una señora mía me estuvo preguntando hoy. Dice, yo me notaba que el pingui no come con puré. No, el pingui le gusta sin tomate frito, sin puré y sin nada. Le gusta blanco, con queso y su jamoncito. Él sí es el mejor comer. Entonces, nada, voy a estar aquí. Miren. Ya, poniendo los huevitos. Y después que termine todo de cocinar, entonces voy a estar limpiando esta cocina. Porque cuando yo no paso por aquí, disculpen, cuando yo no paso por aquí, mi papá siempre friega. No tengo quejas de mi papá, por favor. Mi papá es lo máximo. Pero, ha tratado de venir yo y ya lo que es más curioso, hacerlo yo. Entonces, ahora mismo la cocina la tengo un poquito regadita. Pero bueno, nada que yo no pueda resolver. Ya estoy viendo los huevos de la cookie. Ya estoy haciendo aquí, que les dejé y les enseñé. El pollito. Y yo siempre hago tres con mi papá, con mi tía, por si cualquier cosa, siempre hago tres o cuatro. Y en este caso, bueno, mi tía no ha venido hoy. Mi papá ya se fue. Pero bueno, igualmente voy a hacer tres por si acaso. Y nada, voy a estar recogiendo un poco la cocina. Voy a estar organizando un poco. Así que nada, familia, ya les dejaré por ahí cómo va a quedar esta película de la comida. Estuve comprando estos dos paquetes de arroz. Porque mi papá estaba peleando hoy que no había arroz. Le dije, no te preocupes. Yo voy a comprar arroz. Y nada, lo voy a estar echando aquí porque aquí es donde yo almaceno el arroz. Ahora mismo lo tengo casi vacío porque no ha venido el arroz. Pero bueno, nada, nada que no se pueda resolver. De todas formas, siempre uno resuelve. Y nada, lo voy a estar echando aquí. Y ya con esto, adelantamos unos días hasta ver si entra arroz. O si yo compro a veces a granel. Me gusta más comprar a granel. Es más malo, pero te dura más. Este no dura tanto. Así que ya está. Misión cumplida. Y ya que estás aquí, familia. Y ya que estás aquí, familia, voy a adelantarles los cuchillos. Como lo voy a estar poniendo y tal. Esta parte de aquí, esto, tengo que fregarlo siempre porque esto es lo que está abajo del escurridor. Y entonces ocupa, eh, eh, detener el agua. Tengo que estar limpiándolo constantemente para que no huela mal. Ahora les voy a estar enseñando y voy a estar colocando los cuchillos que ya mi papá le estuvo quitando. Estas son las tijeras que me mandó la madrina del niño. Y estos son los cuchillos. Miren, familia, por qué no los había puesto todavía. Porque vienen con este forro y me da lástima. Porque con el forro, por supuesto, aquí. Miren, con el forro. Déjense la cámara si quieren mirar. Con el forro aquí no se puede poner. Esperen un momentito, a ver. Se los voy a explicar. Lo que les decía es que con el forro ellos no cogen, mira. No cogen. Me da lástima quitarle el forro. Dice mi papá, niña, ponlo, ponlo. Que se va a ver mejor. Entonces les voy a estar grabando acá arriba. Para que ustedes lo puedan ver. Yo los tengo todos descoordinados. Porque como... Ay, qué chulería, qué lástima me da quitarle esto. No sé, pero miren qué bonito hace el juego. Miren, familia. Qué chulería. Quedaría así. Y aquí quedaría... Ahora se los voy a mostrar más cerca para que lo puedan ver. Miren familia cómo está quedando. Yo tengo negro, negro tengo más. Puedo ponerle dos negritos más que tengo ahí. Para llenar un poco el espacio y para que no coger. Pero eso se me da una lástima. Porque como vienen con estos forritos, la verdad es que me gustaría guardarlos y dejarlos... Ay, Dios mío, pero... Nada, los voy a estar usando y ya mañana veremos. Las tijeras también son dos. Voy a estar sacando una. Y la otra la voy a dejar guardada. Porque uno nunca sabe. Para que lo vas a necesitar después. Entonces lo que voy a estar haciendo es... Voy a sacar una. Voy a sacar una. La voy a poner ahí también para que no tienes la mano. Para que mi papá se a darte. Porque vas a una persona más de familia. Les cuesta adaptarse mucho. Entonces, miren. ¿Ven? Miren que guay queda todo. Todo súper guay. Queda súper bonito todo. Súper guay. Voy a ponerse en la cámara para que puedan verlo. Queda súper guay. Voy a estar poniendo aquí los otros dos que tengo por ahí. Que los voy a frear ahora. ¿Y este? Ah, yo creo que este es otro que yo tengo. Miren. Pero no pega. Ya se descompleta. Y entonces... Y le voy a dejar después como queda. Familia, también ustedes saben que ya me había mandado esto. Esto es para... Aquí para cocina igual. Yo tengo uno, pero el jueguito mío, bueno, es más normalito. Esto es una belleza, la verdad. Esto que ella me envió, es huevo de espumadera. No sé cómo se dice, pero... Miren esto. Yo estoy usando uno aquí. Miren esto. Familia, qué cosa más chula. Esto está espectacular. Tiene... No es por narina, pero la madrina de mis hijos tiene un gusto. Miren, negro y blanco. Tiene un gusto... Espectacular. Tremendo gusto que tiene, la verdad. Entonces voy a estar quitando esto. Ustedes saben, yo cumulo aquí. No es que lo voy a botar a familia, no lo voy a botar. Ustedes saben que la verdad que no bota nada. Yo siempre trato de darle a las personas, que le haga falta. O a mi familia, o que no sé, a mi familia. Pero yo siempre lo voy a dejar guardado ahí. Porque de momento... Esto lo quiero quitar de aquí porque... Se ve tan... Ya me habían dicho que se veía muy... Muy cargado. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a estar... Pasándolo un poquito ahí. Porque todavía tiene... Yo quiero hacer café de lo que pasó el otro día. Ayer. Pero no sé. Se voy a estar limpiando un poquito ya de plazo. Y lo voy a estar colocando. Tengo que meter una buena limpieza general familia. Estoy para eso ya. No me cuento. Ya quiero hacer la limpieza general. Quiero, quiero, quiero. Se va pegando la grasa. Realmente es porque lo tenemos súper limpio. La verdad. Pero... Cualquier día que tú dejas de hacerlo. ¿Sabes? Se le pega como una... Estoy esperando que venga... Una ahí. Para encaramarlo. Que a mi me gusta encaramarme con ella. Entonces familia... La voy a estar poniendo. Y les voy a estar enseñando... Cómo me va quedando. Ustedes me dicen si les gusta o no. Cómo lo estoy poniendo. No pasa nada. A eso estamos. Me dicen... Ay, ya que ponlo para acá. Ponlo para allá. Ay, mi madre. Qué belleza. Miren qué... Pinura. Lo malo es que yo nada más tengo tres. Entonces siempre va a haber uno que... Que va a estar montado. Pero bueno. No pasa nada. Yo creo que este... Que es el de los espaguetis. El que menos se usa. Este que está aquí. Puede ir aquí. Y aquí. Este que estoy usando ahora. Que ya de fresca lo usé. Porque dije... Bueno. Si de todos modos lo voy a hacer. Lo voy a usar. Miren cómo estuvo quedando. Blanco y negro. Se ve más bonito. Porque se ve menos cargado. Así que así se va a estar quedando. Y todo lo demás lo voy a guardar. Mi papá es fanático. Poner esto aquí. Cerca aquí. Para que no se pierda. Así que así estuvo quedando familia. Déjame en los comentarios si te gustó. ¿Cómo lo ven? Ahora les voy a estar enseñando cómo quedó. Ahora les voy a virar la cámara para que vean. ¿Cómo está la mermelada? ¿Eh? Esa es mi tía. Dice que cómo está la mermelada. ¿Cómo está la mermelada? Mira tu tía. Ay, mi madre. En las calles, ¿no? Haciendo las calles de la mamá. Ah, bueno. Miren, familia. ¿Opera de la vieja? ¿Sí? Espera, te dame cuenta. Miren. Porque nunca termino de enseñarle las cosas cuando las ha oído. ¿Qué? Va. Hoy sí les voy a enseñar. Los dos huevitos de la cookie hervidos. Los dos huevitos de la cookie hervidos. Y le estoy haciendo un poquito. Le serví un poquitico de arroz. Porque lo que le voy a dar es mejor es esto. Que a ella le gusta. Miren lo que le hice. Con sus dos huevitos hervidos. A ver si se lo quiere comer. Ahora sí. Vamos a chismear.